¿Qué es el Ministerio de Sanidad? Nunca podemos dar una fecha concreta porque dependemos de terceros y es el número de vacunas que distribuye el Ministerio de Sanidad y a su vez el Ministerio de Sanidad depende de la compra centralizada de la Unión Europea, pero calculamos que en los entornos de septiembre podamos tener una inmunidad mayoritaria de la población, es decir, que sobre el 70% de la población en los entornos del mes de septiembre pueda estar en una situación de inmunidad y por tanto ya encarar el mes de septiembre y siguientes con una población en el ámbito educativo y por tanto empezar el curso con las vacunas de personas que acuden a clase. Pero insisto, todo esto son proyecciones, ojalá se puedan cumplir, ojalá se pueda ganar alguna semana, pero las planteamos desde la prudencia dado que nosotros no tenemos vacunas. Si tuviésemos vacunas, Galicia podría quedar inmunizada al 100% en dos meses y medio. Nuestra capacidad de dispensación de vacuna diaria son 100.000 vacunas. Hemos tenido semanas con 13.000, 14.000 vacunas para toda la semana. Ahora vamos un poquito más rápido, pero lo cierto y verdad es que dependemos siempre de factores externos para conseguir ese porcentaje. Pero es cierto que Galicia junto con Asturias y Castilla y León son las tres comunidades con bastante diferencia las que van más avanzadas en la dispensación de vacuna. ¡Gracias!